Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en el Aster Marker, así cerramos el día de hoy un mercado mixto, el sector tecnológico le fue muy bien, espero que hayas aprovechado a tomar ganancias, a sacar algo de prójimo porque es muy importante sacar ganancias muchachos en un mercado tan volátil que estamos teniendo últimamente, no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando pero quedando siempre dentro del mercado porque no podemos hacer la locura de salir completamente de todas las posiciones, siempre estamos reduciendo pero no saliendo completamente del mercado, siempre hay que estar dentro del movimiento, ¿ok? ¿por qué? por si estos movimientos hacia la alza continúan, ¿ok? vamos a revisar los índices como cerramos el día de hoy, el Dow Jones 103 puntos arriba, el SP 536 y el Nasdaq 271 puntos, las small cash terminaron en planas apenas 4 puntos arriba, otra cosa muy importante es lo que está diciendo Daimon, el CEO de JP Morgan en la mañana te lo dijimos que él está diciendo que se vienen tiempos muy difíciles para la economía, para los mercados por culpa de la inflación que está fuera de control también además dice lo que tenemos acá que es probable que la Fed suba el tipo de intereses más alto de lo que el mercado está pensando como siempre te lo hemos dicho y te pusimos el barómetro que te lo vamos a volver a poner nuevamente este barómetro nos está indicando cuál es la sensación de los miembros de la Fed recordemos que son 18 los que votan entonces, esto está subiendo ayer domingo te trajimos este número que estaba en 62, 66 si no me mal recuerdo, 69 ok, hoy día lo tenemos en 73.8 cada vez va aumentando más ¿qué significa esto? que el 73%, digamos 74% de los miembros de la Fed están apoyando un incremento en la tasa de intereses de 0.75 y de un punto ya no de 0.50 ya no de 0.25 de 0.75 ¿por qué? porque la inflación se está saliendo de control cuando tú vas al supermercado todo carísimo y va aumentando más y esto lo vamos a ver cuando vengan los números del CPI el 12 de este mes van a salir por encima de lo esperado van a salir por encima muy por encima de lo esperado y estar atento a esos numeritos que eso hace mover al mercado entra en pánico el mercado hoy estamos viendo este sector en verdecito por eso te estoy diciendo saca ganancias saca profit que cuando el mercado te da la oportunidad porque cuando escuches de que la Fed va a ser más agresiva en subir los tipos de intereses este sector lo vas a ver rojo cayendo con fuerza y ahí vamos a ir a pegarle nosotros de las ganancias que estamos sacando en este momento yo no soy tu asesor financiero ni pretendo serlo pero cuando el mercado nos da la oportunidad hay que aprender a sacar ganancias muy importante y espero que estés aprendiendo el movimiento que nos hace el mercado cómo se mueve qué le está afectando qué no espero que estemos ganando experiencia para el futuro y que estemos aprendiendo cómo el mercado se mueve cómo es el movimiento del mercado espero que estemos aprovechando y no que te estés metiendo lo loco por FOMO solo porque una acción está subiendo ok cuidadito estamos aprendiendo no meternos en la punta de arriba de la montaña sino que en el valle abajo ok muy importante y no estarnos metiendo en FOMO en cosas que nosotros no conocemos siempre debes de estar invirtiendo en compañías que tú conozcas empápate donde estás poniendo tu capital ok otra noticia muchachos aquí la Unión Europea está poniendo nuevas sanciones a Rusia que pueden incluir el acero artículos de lujo combustibles para aviones y más ok esto dice en algunas fuentes veremos a ver qué pasa algunos países ya están dejando de comprar petróleo a Rusia también no sabemos si todo Europa lo va a hacer pero algunos si ya están tomando esas medidas ok otra cosa también que tenemos acá un ex miembro de la FED está diciendo que vamos a entrar en rejeción este mismo verano ya que la inflación se está comiendo el gasto al consumidor veremos a ver qué pasa la curva de los rendimientos también se está invirtiendo pero recordemos que solo porque la curva se invierte eso no significa que vamos a entrar en una rejeción 100% recordemos que van a haber muchos factores ok uno es la curva otro es el retraso del producto interno bruto muy importante ok tiene que retrasarse o quedarse estático por lo menos un trimestre o dos trimestres ahí para que sea otro catalizador que nos indique a que vayamos a estar propensos o próximos a una recesión no es porque la curva se mantiene negativa o se invierte significa que vamos a entrar en una recesión pero todos los puntos se están encajando ok todos veremos a ver qué pasa todo depende de la fe qué decisiones toma porque la fe si puede hacer manejar esto de una forma adecuada podemos evitar la recesión podemos evitar que caigamos en una recesión pero si la inflación sigue fuera de control muchachos vamos a entrar en recesión técnica como lo dijo Powell ok la recesión técnica que él mencionó tanto veremos el tiempo nos dirá ok recordemos que los problemas que no se nos olviden allá afuera también muchachos tenemos la curva invertida retroceso del producto interno bruto que está retrocediendo también un poco otra cosa que la economía debe estancarse pero estamos viendo que muchas personas están saliendo afuera a comprar cuando vas al supermercado cuando vas al cine te das cuenta que la gente sigue gastando dinero a pesar de que tenemos una inflación hasta el tope pero eso puede cambiar cuando veamos los otros próximos numeritos que vienen el 12 de abril ok desaceleración en la economía problemas en la cadena de suministro el precio del petróleo aumentando el precio de las materias primas aumentando también y ya sabemos el problema que tenemos entre Rusia y Ucrania son puntos que debemos de prestarle mucha atención todos los días si estamos invirtiendo en el mercado tanto cripto como bolsa nosotros debemos estar pendientes siempre de la noticia porque las noticias mueven los mercados y ya te estás dando cuenta ok vamos a pasar rápidamente a los gráficos a revisar las compañías como les fue el día de hoy primero vamos a comenzar hablando del petróleo lo tenemos ahí a partir de 103 ya se dijo que podíamos entrar cuando esto estaba tocando las 50 a los 98 99 dólares una entradita ahí que no estaría nada mal para pegarle esto puede incrementar si los problemas entre Rusia y Ucrania continúan ok puede seguir aumentando puede alcanzar nuevamente los 108 o los 115 116 dólares por barril veremos a ver qué pasa también el oro se mantiene ahí un pequeño rango por debajo de la 20 a los 1932 por onza donde me gusta el oro pues pegarle a las 50 que lo vienen a pegar ahí a partir de los 1902 dólares recordemos que nosotros no estamos comprando el oro directamente porque está demasiado caro lo vamos al ETF del oro que hay GLD lo que tenemos acá si quieres invertir en el oro vamos a invertir en este ETF ok lo tenemos acá lo tenemos ahí pegadito también el mismo movimiento por debajo de la 20 a partir de los 180 a la 2 acá y ya se te dio esta entradita cuando estuvo pegando a las 50 ok si te gustaba el oro ahí era una pequeña entrada ahí lo vamos a pegar nuevamente a partir de los 177 para pegarle al oro plata ¿dónde la tenemos? a partir de los 24 a mí me gusta pegar a la 200 que venga a buscar esos 23,98 por debajo de la 200 serían las entradas para la plata ok muchachos ahí se está moviendo todo materia prima ok por ejemplo el acero se está moviendo también muchísimo en acero ya tenemos esa entrada en X ok a los 18 dólares espero que esté sacando ganancias o haya sacado ganancias con esto vine a buscar los 39 dólares casi los 40 dólares espero que haya aprovechado y no te haya dejado quitar lo que el mercado ya te está dando ok donde si no debemos de invertir es en esto Atherian subiendo hoy muchísimo ok subiendo un 50% ¿por qué está subiendo esto un 50%? porque se están yendo en corto lo están pompeando ok cuidadito con esto cuidadito esto no hace mucho valía 2.30 y hoy vino a costar los 4 casi los 4 dólares ok ojo cuidado yo no soy quien para decirte qué no hacer o qué hacer con tu billete con tu plata pero hay que tener cuidado ok en esto no se mete uno en FOMO que puede seguir subiendo si esto puede venir a buscar hay un rechazo en la 20 semanal esto puede venir a buscar la 50 semanal que estamos hablando los 7 dólares esto puede venir a buscar la 200 en la diaria que son los 6.47 esto puede subir recordemos que la están pompeando ok muchas órdenes en corto aquí puesta así que hay que tener cuidado cuidadito donde vamos a meternos ok vamos a revisar también a a Gold Grings que hoy dio una pequeña entrada espero que hayas aprovechado y aún la tiene a partir de los 43.40 yo no soy tu gestor financiero ni pretendo serlo pero ahí se ve atractiva estaríamos entrando por doble piso esta si es buena compañía ok además que te paga un buen dividendo si viene a retroceder mañana y viene a buscar doble piso de los 42 o los 40 dólares que es probable que también nos venga a buscar recordemos que ya estamos en precio de 2020 ok cuando estamos con la enfermedad y es probable que venga a caer a partir de los 42 ojo cuidado pero nos está dando un buen movimiento para poder entrar ahí guardi aunque es lo mismo CVS a ver si es donde la tenemos en este momento si ves a mi me gustaba a los 98 98, 99 y nos dio la entradita ahí la tuvimos la 99 para poder sacar ganancia a la 20 a partir de los 104 que venga a buscar los voltage high nuevamente de los 109 la otra entradita estaríamos haciendo pegadito a la 200 a los 93 o por debajo de la 200 en este caso sería para nosotros a partir de los 88 con 16 esto es para CVS ok seguimos vamos a revisar Dollar Tree también que la estamos vigilando muy de cerca porque si viene una reacción esta va a ser una de las compañías que podemos tener en nuestro portafolio que nos ayuda muchísimo ok pero a mi me gusta que viene a buscar las 50 a partir de los 144 como mínimo para pegarle aunque ya se dieron entradas a los 84 ok pero vamos a buscar esas 50 para poderle pegar una pequeña entrada vamos a pasar a transporte ojo con transporte ok que está teniendo unas semanas difíciles y esto también ha sido un indicador antes de entrar en una reacción cuando transporte está cayendo cuando transporte no lo hace bien por un largo tiempo y no lo ha hecho bien ok ojo cuidado también que puede ser otro indicador que nos puede estar indicando que podemos entrar en una reacción ok todo esto se va juntando como te dije al principio del video se van armando rompecabezas y que estamos haciendo nosotros y lo único que podemos hacer prepararnos con suficiente cash en mano que no te vayas a quedar sin cash por favor podemos estar haciendo movimientos en este momento ok entradas y salidas otra cosa que no podemos dejar muchachos es dejar de invertir pensando que vamos a entrar en una reacción porque como podemos hacerlo también no porque la fe puede hacer tomar cartas en el asunto y hacer que no caigamos en una reacción así que por favor no vayas a estar pensando vender todas tus posiciones voy a decir no, yo me voy a salir de la bolsa porque voy a esperar cuando viene la reacción no sabemos cuándo va a llegar no sabemos si va a llegar en 3 meses 6 meses 8 meses 18 meses 16 meses no se sabe exactamente ok que hay catalizadores que nos están indicando que es probable que entremos en una sí pero no hay ciencia cierta que nos está diciendo que vayamos a entrar en una reacción y no vayas a cometer el error por favor de salirte completamente del mercado pensando que vamos a entrar en una reacción te lo vengo diciendo vamos sacando ganancias para colectar cash pero siempre quedando dentro del mercado no salirte completamente porque imagínate que no suceda nada y nos vamos pum para arriba y tú fuera del mercado te perdiste ese ese rendimiento y no podemos hacer eso ok no podemos hacer eso no podemos estar pensando o adelantándonos al movimiento pensando que estamos adivinando el futuro nadie adivina el futuro ok siempre debemos de tener cash en nuestro portafolio por cualquier cosa siempre un 20 un 30% de todo tu capital debería estar siempre en cash siempre siempre ok por eso estamos metiendo y saliendo metiendo y saliendo para ir acumulando más pero no saliendo completamente del mercado no voy a hacer ese error pensando que va a venir una recesión y tú estás saliendo y voy a decir no yo lo voy a esperar más abajo porque nadie nos está diciendo nadie tiene la bolita de quitar para decirte hey mira Juan va a venir el mercado en unos cuantos meses vende todo y ahí lo vamos a buscar abajo no 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 ok por favor no se sabe exactamente si vamos a entrar en recesión pero sí que nos estamos preparando y ya te lo dije en tu casa fondo de inversión de emergencia fondo de emergencia para tu casa todos tus gastos ya deben de estar programados ya deben de estar protegidos siempre porque no quiero que te encuentre dormido si caemos en una recesión te he dicho si tú tienes una hipoteca de casa si tú tienes un préstamo para carro ojo ve acumulando suficiente capital para solventar varios meses ok porque podemos estar entre 3 6 9 un año en recesión no lo sabemos pero tú ya estás preparado no quiero que me los agarren dormidos como cuando cayó la enfermedad que muchos los encontró dormidos que no tenían ni para pagar la renta para el siguiente mes ojo cuidado por favor y el fondo de emergencia ese no se toca jamás ok al menos que tengas una emergencia de verdad seguimos ok FedEx vino a buscar el punto nosotros estamos esperando a partir de los 116 vino a tocar los 117 cerramos ahí una pequeña entradita no estaría nada mal 245 super value es probable que venga a buscar el doble piso que sería muy buena entrada a partir de esos 200 dólares o 299 ok también UPS UPS tocó la 200 ahí la estábamos esperando a la 200 para hacer una pequeña entrada ok vino a tocar la 200 muy buena vamos a revisar en la semanal como la tenemos en la semanal apoyados por la 50 también ok protegidos por la 50 ahí rebotó en la 50 semanal y en la 200 en la diaria muy bien hay una entradita no estaría nada mal para pegarle a UPS ok también JB también estamos vigilando muy de cerca porque aquí si se hicieron entradas ok por debajo de la 50 le pegamos los 180 hay unos 180 aquí podríamos verle pegado nuevamente pero no queremos porque está el movimiento muy cerca nosotros estamos esperando para hacer el segundo movimiento lo que le pegamos a partir de los 181 la estamos esperando a partir de los 163 que venga a tocar ok aquí si le pegó o le hubiese pegado el que no tiene nada a partir de los 177 o cuando vino a buscar los 176 que hay los 175 ahí sí ok si tú estás entrando a los 175 ahí tu próxima entrada no sería en los 163 sino que sería un poquito más abajo estaríamos hablando de los 158 o los 154 dólares ok para hacer nuestra segunda entrada no le vamos a ir pegando y pegando cada ratito cada vez cada 5 dólares cada 1 dólar que vaya retrocediendo no porque nos vamos a quedarse en plata y no queremos eso quedarnos sin billetes si esto viene a buscar más abajo recordando que tenemos un fair value de 144 que también lo puede venir a buscar ok recordando que si entraste con dos acciones tienes que comprar unas 4 o 6 más para que por lo menos el precio venga a caer donde esté el precio en ese momento valga la redundancia ok pero no estemos entrando los locos o solo por poner y poner y poner y poner hoy calcoyendo un dólar voy a meter otra vez no cuidadito ok cuidadito no lo volvamos locos tampoco quedarnos sin cash ok por favor vamos a revisar Johnson & Johnson también como la tenemos Johnson & Johnson en este momento Johnson & Johnson no tiene entradas pero lo estamos vigilando ok a las 50 lo estamos esperando a partir de los 170 super value que son los 177 en este momento espero que ya está sacando ganancias y dejando el resto para largo plazo si tú la compraste para el dividendo que te paga pues nos vamos a donde nos lleva el movimiento ok otra vamos a revisar McDonald's también McDonald's ya se dieron muy buenas entradas espero que hayas aprovechado y hasta ya sacado ganancias cuando estuvimos a buscar los 151 vino a buscar super value y estamos callando nuevamente y vino a buscar la 20 a partir de los 242 ok poderle pegar ahí a la 20 podría haber hecho una entrada técnica a mí me gusta por debajo de la 20 a partir de los 233 o los 229 nuevamente para pegarle a McDonald's si tú le pegaste acá a partir de los 217 220 pues no estás haciendo nada ahí vamos ojalá que venga buscar los el doble techo a partir de los 270 que ahí sacamos o reducimos nuestra posición ok Protein Gamble también otra compañía contra recepción que la tenemos 154 para poder entrar en medio de una compresión no por lo menos en la 200 a los 147 para pegarle Protein Gamble ok Disney muchachos a Disney le están bajando la calificación ok Love le está reduciendo la tenemos 138 ahí pegado a la 20 ahí no tenemos entrada a mí me gusta por lo menos para pegarle a Disney a los 135 a pesar de ahí está un poco atractiva o que venga a buscar el doble piso de los 128 129 son las zonas para pegarle a Disney ok seguimos Starboard ya sabemos el problema que está teniendo Starboard que está suspendiendo la compra de acciones por eso vimos que la acción retrocedió el día de hoy hasta los 86 hay una entradita hasta la 20 hasta la 50 para tomar ganancias no estaría nada mal ojo cuidado cuidado porque puede venir a buscar el doble piso de los 80 o los 79 dólares si lo viene a buscar entradita y una posible entrada y sacar ganancias a partir de la 20 a partir de los 88 dólares nuevamente ojo nosotros es un asesor financiero ni pretendo serlo pero un doble piso es una de las mejores entradas que nosotros podríamos estar haciendo en estos momentos ok otra que está presentando esta semana va a ser Costelechon Brand la estamos manejando muy de cerca también ya se tenieron unas entradas muy buenas acá los 108 incluso otra más abajo pero ahorita tenemos entrada a partir de los 129 que vino a buscar casi la 20 me gustaría que venga a buscar 100% el cruce a partir de los 126 para hacer una entrada técnica el problema es que si presentan más los hernings esto va a perder las líneas móviles vamos a venir a caer a los 221 220 218 no lo sabemos pero si presentan bueno pues muchachos esto va a venir a buscar los 244 o querer venir a buscar el doble techo de los 257 ok cuidadito apostado sugeren esa espada de doble filo que nos podemos cortar así que cuidadito ok si queremos apostar a sugeren se puede decir claro que sí pero con gestión de riesgo ok siempre target ahí se dio una entradita técnica a partir de los 106 ya ahí se miraba bueno te lo dijimos que a partir de los 110 la veíamos bueno y se venía a buscar los 106 de los 104 también si entraste a los 106 107 ya estás ganando 214 excelente si mañana tenemos el retroceso nuevamente y viene a buscar el doble piso de los 105 o acá el de los 106 otra entradita siempre con gestión de riesgo porque puede venir a buscar el otro doble piso de los 184 tenemos muy buena gestión de riesgo adelante ahí le pegamos ahí donde está ahí no tiene entrada ya se nos fue ok y la segunda entrada la estaríamos haciendo o tercera entrada a partir de los 164 si target viene a caer target es tremenda compañía te paga un pequeño dividendo también ahí ok no cae nada mal seguimos vamos a revisar hondipo también vamos a ver hondipo donde cerramos hondipo y empieza a recuperar no lo suficiente ok las entradas que se dieron a partir de los 299 o los 300 dólares ya estamos ganando por lo menos unos 5 dólares ahora que venga a buscar la 20 a partir de los 316 o las 50 recordemos que fair value 255 que tarde o temprano lo puede venir a buscar también así que hay que tener cuidado low si ok low lo dio una muy buena entrada a partir de los 202 dólares 200 dólares vino a buscar el día de hoy muy buena casi llegó a los 199 recuerda que ahí le estábamos esperando 199 y lo tocó lo tocó esa entrada muy buena ahí ok a partir de los 199 se estaba esperando esa entrada desde hace mucho tiempo ok muy buena si tú le pegaste ahí excelente ya está ganando 204 ojalá que venga a buscar la 20 a partir de los 116 sacamos algo de ganancia ok congestión de riesgo también todas las entradas porque puede seguir cayendo puede venir a buscar también los 187 o los 180 cuidado porque si el mercado empieza a retroceder con fuerza y low no se va a quedar atrás así que cuidadito ok y siempre con el mercado te da la oportunidad de sacar ganancia por lo menos saca algo de profit ok walmart walmart muchachos espero que hayan sacado ganancia rompió el doble techo ok espero que hayan sacado ganancia cuando esto vino a buscar los 153 ahí no es para comprar ahí es para tomar ganancia ahí no se compra por lo menos a la 20 o la 200 a partir de los 141 140 así estamos entrando con unas pequeñas posiciones en walmart ok seguimos vamos a revisar los bancos como les fue el día de hoy jip y morgan jip y morgan recuerda si tú no tienes jip y morgan o no tenías nada de jip y morgan ahí tenías una entrada te la dijimos desde el viernes ahí a partir de los 134 hoy vino a buscar los 133 mejor entrada nosotros no nos gusta ahí porque ya le pegamos desde acá abajo de los 127 128 tú aquí si no tenías nada así podría haberle pegado una pequeña entrada técnica ok porque cuando venga a buscar el doble piso lo pierde los 124 podría hacer otra entradita ahí ok city group city group si se fue ok se fue hasta los 151 casi vino a tocar 151.66 donde la estábamos esperando todas las entradas donde la estábamos esperando están viniendo a tocar porque ahí son buenos como te digo buenos soportes ok por eso tenemos puestos esas entradas porque son tremendos ves este gap que está ahí ahí vino ahí vino a caer que esto significa que ahí se detuvo el precio que no va a seguir cayendo no pero que lo respeta mira respetado 100% 51.66 ahí se esperaba y si no me crees pues revisa los videos de donde estábamos hablando de city group anteriormente que ahí pusimos ese por debajo del gap que ahí lo estábamos esperando y lo respetó perfectamente otro que vino a buscar en la misma entrada que estábamos esperando es goldman sack 325 y la vino a tocar también espero que hayas aprovechado ahí la tenemos ves ya di ya estábamos esperando otro soporte muy importante ves como lo respetan y ahí lo tenemos ahí está ok ahí está 325 exactamente 325 ahí se le pegó ya está ganando 328 si mañana pierde ese soporte vamos a entrar al otro a partir de los 318 ojalá que lo respete también si no pues nos venimos a tocar los 311 que tenemos otro soporte y tenemos otro acá a partir de los 302 dólares ok cuidado porque esto es bajista y puede seguir procediendo pero ahí ahí nos dio la entrada que estábamos esperando ahí estuvo nuestra primera entrada si no teníamos goldman sack morgan stanley también morgan stanley ahí a partir de los 86 no está nada mal me gustaría el doble piso a partir de los 84 o de los 82 dólares es donde la estamos esperando también movimiento bajista well fargo well fargo sí también entrada técnica no exactamente donde nosotros la queremos porque la queremos por doble piso acá a partir de los 45 dólares pero nos dio ahí una entradita de técnica a partir de los 47 hasta la 200 a la 20 a la 20 para tomar algo de ganancia algo de profe cuidado porque pueden seguir retrocediendo todos los bancos aún ok vamos a ver cómo reaccionan a la subida de interés y recordemos que también te lo hemos dicho aquí varias veces que la fed puso a prueba todos los bancos desde el año pasado a principio de este año cómo van a funcionar o cómo funcionaría si entramos en una rejeción ok a los bancos lo pusieron en prueba también ok por qué será que prueben los bancos que es probable que entremos en una rejeción porque es probable que la causen la rejeción técnica que dijo Powell ok otra cosa el problema es que los bancos están expuestos acá y están expuestos en Europa recordemos que más del 50% de probabilidades que dice Morgan Stanley que Europa caiga en rejeción primero antes que nosotros y esto va a venir la bolita de nieve ok se va a arrastrar también a Estados Unidos porque los bancos están expuestos allá muchísimos de los bancos JP Morgan Citigroup el único que no tiene mucha exposición es Web Fargo de ahí todos los bancos tienen exposición fuerte en Europa ok cuidadito ya te presentamos esa tabla también en otro video ok espero que le hayas puesto atención porque son muy importantes ok como siempre he dicho a veces mis videos son un poco largos pero que hay muy buena información si a veces me trago hablando recordemos que mi idioma no es este a veces mi cerebro va más rápido que mi boca por eso a veces me trago hasta en las cantidades que digo pero ustedes espero que me estén entendiendo ok porque ustedes están manejando las gráficas también no solo lo que les decimos nosotros acá ustedes ven la gráfica y comparan lo que se dice acá con lo que ustedes tienen y nunca inviertan con opiniones de otros por favor ok escuerra ahí mira 145 ahí es para tomar ganancias para tomar ganancias donde es la entrada para pegarle a a square una entrada técnica sería a partir de los 130 131 pero a mi no me gusta ahí el 50 ya me gusta a partir de los 117 ahí si me gusta ok vamos a ver en la semanal como la tenemos en compresión en la parte alta de la compresión pegadito ahí en la 20 es probable que esté ahí rangueando entre la 200 y la 20 ok entre los 132 y los 145 dólares que ahí es donde está si revienta la 20 y tenemos un rompimiento de apoyo pues nos fuimos hasta la 50 298 dólares ojalá que sí o la 200 197 dólares pero ya se trajeron muy buenas entradas 84 dólares espero que le hayas pegado ahí seguimos vamos a revisar también Paypal Paypal si estamos para largo plazo aún tenemos entradas uy reventó la 50 esta es una compresión muy fuerte salió lo dijimos sí o no que había una compresión fuerte que era probable que salía hacia abajo o hacia arriba es lo lógico cuando hay una compresión ok pero como hay un movimiento que está en este momento en el mercado muy bien para estos procesos de pago reventó la tenemos a 122 donde se te dieron entradas 115 117 que había oportunidades si estábamos en largo plazo tenemos oportunidades a partir de los 122 para largo plazo sí tienes oportunidad vela verde superando la vela roja probable que mañana dependiendo como esté el mercado también se mueva hacia arriba y venga a buscar los 128 o venga a buscar los 141 fair value 151 ojo que también lo puede venir a buscar ok si tú le pegaste acá a partir de los 95 94 dólares que también se anunciaron espero que vayas con el movimiento porque paypal tremenda compañía siempre te lo he dicho si cae más pues le pegamos más ok nosotros lo quedamos esperando aún para hacer cosable a partir de los 82 no lo dio esa entrada pero ahí estamos dentro del movimiento paypal no debería estar acá paypal debería estar por lo menos a super value a los 151 que es lo que debería de valer la compañía en este momento tremenda compañía no nos equivoquemos siempre te lo dije no nos equivoquemos en paypal porque es tremenda compañía muchos me preguntaban hoy podemos salir de acá siempre te digo yo no soy tu gestor financiero pero yo nunca nunca si te lo voy a decir nunca te voy a decir que tomes o asumas una pérdida si estamos hablando de una compañía de calidad tarde o temprano si podemos tener atrapado el dinero por un buen tiempo pero a la larga se te va a recuperar preocúpate si te metes un penis o como la compañía que dimos al principio ahí sí porque de aquí que subo otra vez hasta arriba uy vas a esperar mucho tiempo y con esto no son tremendas compañías si es frustrante estar ahí atrapado que esté atrapado tu capital ahí pero recuerda que tú estás invirtiendo para largo plazo largo o mediano plazo es tu inversión no es para el siguiente mes para la siguiente semana sí o no es para largo plazo cuál es el miedo cuál es por qué te asustas no debes de asustarte ya debes de conocer el mercado esto se va a levantar se va a recuperar a super value pero va a llegar siempre las compañías tarde o temprano vienen a buscar super value y espero que hayan aprendido eso también tal vez no van a venir a buscar estas compañías los all-time high que aquí de casi los 400 dólares tal vez no pero super value un poquito más arriba sí ok recordemos que Paypal se está metiendo está metido también en el mundo cripto ok cuidadito seguimos vamos a regresar Twitter Twitter que entradita de Twitter que se dio anteriormente espero que la hayas pegado Elon Musk la hizo de nuevo mira vino a tocar la 200 era lógico que venía a buscar la 200 si mañana revienta la 200 con esta noticia tenemos un rompimiento y un apoyo probable que vengan a buscar los 60 dólares no estoy diciendo que vayan a buscar los 60 dólares no te vas a ir a meter ahí porque aquí no se compra aquí se saca ganancia esto es FOMO meterte ahí esto es una locura meterte ahí esto ya el que le pegó acá la entrada que dimos a partir de los 31 si la hizo la pegó siempre hemos dicho cuando hizo perdón el cambio del director ejecutivo y lo cambiaron siempre hemos dicho Twitter ya se volvió atractiva para pegarle ahí donde está para largo plazo también se quiere meter en el mundo de las criptomonedas y no sabemos si Elon Musk va a tener voz en esto y que puede revolucionar Twitter ok puede revolucionarlo para largo plazo veremos a ver qué pasa pero para meterte ahí no por lo menos esperaríamos un retroceso recordemos que aún aún está la noticia esto va a durar como una semana semana y media y esta noticia ahí arriba esperemos que se desplome a la 20 podríamos entrar a partir de los 39 dólares o a la 50 a partir de los 36 dólares una noticia o imagínate que Elon Musk dice no ya no la vendo y se cae nuevamente abajo a los 31 dólares y tú ahí atrapado arriba no por eso no lo estamos metiendo ok porque Elon Musk criticó muy fuerte a Twitter que no tenía libertad de expresión etcétera etcétera ok ojo cuidado también cuidadito ok no lo vamos a meter en FOMO ahí nosotros RH se dieron entradas el viernes ok muy buenas entradas las entradas donde la estábamos esperando incluso hoy te dio entradas también a partir de los 320 321 ya estás ganando me imagino a partir de los 334 que están en este momento en el master market o la que venga a buscar las 50 a partir de los 351 que sería muchísima mejor ganancia esta compañía es muy buena ok el problema es que es bajista y con fuerza así que hay que tener cuidado en RH vamos a revisar Tesla Tesla acercándose a los 2200 ahí empezamos a reducir posiciones nosotros menos nosotros vamos a reducir posiciones ahí recordando que tú haces lo que tú quieras ok si tú la quieres mantener tú compraste para largo plazo esto tu intención de comprar Tesla fue para largo plazo no está sacando ganancias baja donde el precio te lleve si viene el reto de ser nuevamente pues volvemos a comprar otra vez ok nosotros vamos a descargar algo porque estamos cargados demasiado de Tesla vamos a descargarlo un poco ok por si retrocede pues la volvemos a cargar nuevamente ¿cuál es el problema? es lo que estamos haciendo pero para comprar ni loco ahí no, no, no ahí no y se dieron muy buenas entradas y ya tú sabes a dónde fueron el que me sigue acá ya sabe dónde se dieron esas entradas ok Apple también Apple no tiene entrada en este momento buscando el doble techo acá 178 ahí tampoco entramos por lo menos vamos a entrar a la 20 a partir de los 170 o la 50 a partir de los 177 o más abajo eso no tiene entrada ahí ok Microsoft también levantando hoy todo tecnología está on fire ok lo tenemos 315 Fairbanks la compañía 345 ahí no hay entrada ahí no hay entrada ok ya no se ve atractiva muchachos ya no Facebook si íbamos para largo plazo tenía un revento a las 50 y ahí sí mira es probable que venga a buscar hasta los 248 recordemos que tenemos este gap aquí enorme las entraditas que se dieron ahí pegaditas a la 20 muy buenas aquí también se dieron entrar a partir de los 122 íbamos para largo plazo que teníamos entrada 134 tenemos entradas íbamos para largo plazo aún tenemos entrada tenemos una vela una vela verde superando la vela roja probable que continuemos mañana con el movimiento como te repito a partir hasta los 247 aún tenemos movimiento si vamos para largo plazo ojo congestión de riesgo porque si esto pierde las líneas móviles nuevamente va a venir a caer por debajo de los 200 dólares si no te va a dar un infarto ahí o te va a ir de espalda adelante ok pero cuidado Amazon pero es que yo no siga yo no entiendo hasta me pica la cabeza muchachos al pensar de que como nosotros estamos viendo atractivas estas compañías ahora de que cuando estuvieron acá abajo no las viste no las viste atractivas es que no entiendo no entiendo porque hoy sí por ejemplo Amazon ahí rompiendo las 200 yo sé que tenemos un fair value de 4100 pero por qué aquí no por qué aquí no por qué no a las 50 por qué no a las 20 que todo eso se trajeron todo eso esto a los 2825 esto 2682 que Amazon va a venir a buscar eso personalmente ni idea ni idea y te dio muy buena oportunidad si entramos en rejeción es probable que lo venga a buscar incluso más abajo pero como no sabemos no sabemos si vamos a entrar pero para meterte acá uy aquí ya no le estábamos esperando por lo menos a la 20 para poder entrar ok no le dio la entradita una entradita técnica ahí para sacar ganancias por lo menos a los 3496 espera un retroceso otra vez muchacho a la 20 por debajo de la 20 o la 50 ok ahí no es que a mí me rompe cuando tuvimos una oportunidad después o tuvimos buenas oportunidades yo no sé por qué no compramos acá abajo por el temor del miedo que va a seguir cayendo y siempre te he dicho el miedo nos va a llevar a cometer errores a vender en pérdida otra locura que haremos o no comprar porque estamos pensando que va a caer más y la vamos a esperar y siempre te he dicho no podemos estar especulando si una compañía va a seguir cayendo más si entro en un doble piso entremos entremos por lo menos con una pequeña posición para estarla monitoreando y hoy ves oportunidades y yo aquí ve muchas oportunidades en Google Earth no ahí no para mí bueno para mí mi opinión esto ya no está atractivo que puede seguir subiendo si 3600 fair value si los puede venir a buscar tenemos un split también pronto pero ahí ya no es tu decisión donde tú te metes pero para mí ahí ya no está atractivo atractivo era acá por lo menos 2663 2581 doble piso acá 2500 dólares ahí tremendo y le empezamos a pegar muchachos desde cuando llegó a la 200 le íbamos y le íbamos pegando ahí le íbamos metiendo un poco ok pero en este momento ya no ya no la veo atractiva bueno es mi opinión ok cada quien recuerda hacer sus propias decisiones ok CRM otra te dio oportunidad la semana pasada a los 210 209 donde la tenemos en este momento 218 219 y es probable que sea y venga a buscar la 200 ok uy no pero tenemos la 20 en la semana en la día de los 26 cuidado ok después puede venir a la 20 como ya lo hizo y está ir cayendo cuidadito con CRM ahí ya no tiene entrada CRM ok cuidado por lo menos esperaríamos nuevamente el cruce de líneas móviles otra vez a la 20 a partir de los 211 para entrar nuevamente a CRM seguimos vamos a revisar adobe adobe lo está haciendo muy bien adobe lo hizo muy bien adobe esas entradas acá abajo a partir de los 420 que se dieron varias veces y los 49 mira reventando las 50 queriendo reventar las 50 si mañana tenemos ese apoyo nos fuimos como mínimo a los 523 ok 523 o a la 20 que estaríamos hablando de los 499 dólares una 20 semanal ahí podríamos tomar ganancias también seguimos vamos a revisar Netflix a Netflix le fue bien ahora muchacho y Netflix se dijo que se le podía pegar ahí estamos para largo plazo en medio de la compresión mira 391 y se le pegó a esto a partir de los 373 ya está tomando ganancias vela verde superando la vela roja probable que continúe el movimiento mañana que puede venir a buscar los 413 o la que viene a buscar los 458 todo va a depender de cómo esté el mercado cómo está la sensación allá afuera en el mercado porque es probable que también venga a buscar nuevamente abajo esos 372 otra vez así que cuidado seguimos vamos a revisar Ixi también Ixi le fue bien eso es para el trading en Ixi dijimos que nos gustaba ahí donde estaba una entradita técnica que les dimos el viernes a partir de los 123 ya ahorita sacando ganancias a partir de los 139 pegada a las 50 puede haber un rechazo para seguir cayendo lo mismo que si limit si limit trading se está haciendo entramos y salimos se le pegó aquí a la 20 por debajo de la 20 a partir de los 116 ya a partir de los 135 saca ganancias saca algo de profit al menos que la quiera llevar para largo plazo pensando en su verbario que son los 235 ok DocuSite también lo ha hecho muy bien DocuSite espero que esté sacando ganancias sacando profit ok la tenemos ahí a partir de 112 la entradita fue a partir de los 73 dólares sacando ganancias sacando profit ok Meli los que le pegaron a Meli los 888 están felices ustedes están felices ok acá 188 187 la tenemos en este momento 1265 acercándose buscando la 200 los 1400 vamos a asemanar como la tenemos uy tenemos rompimiento y apoyo acá vamos hasta la 50 muchachos esos 1368 o los 1400 ahí está ese es el próximo target para tomar ganancias muy bien para Meli muy bien siempre hemos dicho que Meli es tremenda compañía ok tremenda ANC retrocediendo ANC buscando la 20 ok ahí es la entrada si tú quisieras es la 20 primera entradita a partir o ahí donde estaba a partir de los 21 dólares a mí me gusta por 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 debajo de la 20 un poquito a partir de los 20 con 65 o la 50 que sería ok GameStone también vamos a ver GameStone donde cerramos GameStone apoyado por la 200 lo que la está sosteniendo es el anuncio del split si no tuviéramos ese split ya estuviera tocando la 20 que es la entrada que estamos esperando ok ahí para pegar otra Unit Software también muchachos tremenda compañía Metaverse mira esa vela verde vela elefante vela envolvente excelente entradita 76 última entrada a partir de los 93 ahí 108 buscando su super value 141 ojalá que lo haga por lo menos a la 200 los 122 en la semanal como la tenemos semanal uy la 20 ahí va a ser un peligro la 20 probable que retroceda si reventamos la 20 caemos a la 50 a partir de los 119 120 pero va a ser difícil romper la 20 semanal aunque ya lo ha hecho varias veces pero vamos a ver qué pasa mañana pero esas entraditas que hicieron muy buenas aquí a los 76 siempre te hemos dicho esta tremenda compañía metaverso para largo plazo y mira qué largo plazo ya estamos sacando ganancia ok net también ok net ahí rechazo en la 200 126 pero la entradita que se hizo a partir de los 78 la entradita que se hizo a partir de los 82 dólares muy bien vamos a ver en la semanal como la tenemos uy reventando la 50 también muy bueno podemos entrar ahí a net no ya no a la 20 como mínimo la 50 a partir de los 100 106 dólares para pegarle a net nuevamente semiconductores envidia como tenemos envidia como cerramos envidia ahora vamos a ver otra compañía que debemos de tener en nuestro portafolio ok y ahí la 20 es la entrada que estamos esperando ya la dio ok 163 le estamos esperando nuevamente si tú no le pegaste es la 20 tu entrada la primera congestión de riesgo porque puede perder la línea móvil y venir a caer a los 213 congestión de riesgo siempre ok AMD también vigilándola de cerca la tenemos en este momento 110 aún tenemos entradas si estamos pensando en largo plazo aún tenemos entradas ejo ojo también porque puede venir a buscar doble piso a partir de los 100 dólares por debajo de los 100 dólares congestión de riesgo no te vuelvas loco ok TSM TSM la tenemos en este momento también en zona de acumulación 104 zona de acumulación día a día te está dando oportunidad acá no quiero después recordarte que esto te ha dado un montón de entradas acá ok o zona donde pegarle porque tenemos zonas ok ahí no quiero decirte después cuando esto venga a buscar a los 130 120 dólares de ahí te lo dijimos ahí a los 104 a los 102 dólares que vino a caer te dijimos que podíamos pegarle ahí para largo plazo ahí hay oportunidad ojo también hay que tener paciencia paciencia en esto porque hay quienes que los estamos metiendo al mercado y queremos sacar ganancias ya mañana la bolsa no es cripto ok eso lo vas a ver en cripto nomás que entras en una hora y estás ganando ok o perdiendo la madre también así que hay que tener cuidado ok ASML ahí a la 20 puede entrar a partir de los 6.65 vamos para largo plazo si viene a buscar el doble piso este que te dio a partir de los 599 excelente o el otro acá a partir de los 576 575 la 20 es una entrada técnica pero fácilmente la puede perder también así que hay que tener cuidado seguimos vamos a revisar Intel vamos a ver Intel donde la tenemos en este momento Intel tuvo un pequeño retroceso el viernes ok la tenemos ahí a los 49 a mi no me gustaba ahí donde vino a partir de los 47 sino que la estábamos esperando a los 46 91 recordemos que tenemos que ser disciplinados si tú quieres esperar una compañía donde tú la quieres es que lo vas a respetar y no te vas a ir metiendo en cualquier lado ok si nosotros dijimos queremos a los a los 46 91 es que le esperamos y no vino cuál es el problema no me voy a poner a llorar si esto se va no hay oportunidades también en otro lado ok o va a regresar nuevamente el tren pasa varias veces en bolsa muchachos ya lo sabemos eso microtecnology 77 67.66 ahí no hay entrada tenemos un cruce bajista hacia abajo nuevamente puede tumbar el precio otra vez a partir de los 74 o los 68 dólares si venga a buscar si venga a buscar los 68 muchísimo que mejor ok Fubo TV también los que tienen Fubo y tú vio esto ok subió ¿por qué? subió dale porque están recortando recordemos que eso tiene un membresía ¿qué es la membresía? la básica la quitó dejó la más cara y eso le gustó al mercado tuvimos ese levantón por lo menos a los 7.38 ok en que ya empiece a retroceder nuevamente pero por eso fue que levantó porque quitó el servicio básico no sé que tiene que es más barato pero dejó el otro medium ok que es un poquito más caro y eso le gustó a los inversores por eso vimos que está subiendo en el buen momento Fubo TV ok seguimos vamos a revisar Roku también uy Roku muchachos Roku llegó a un acuerdo con con Amazon ok para 5 años pues la tenemos ahí Roku se hizo una entradita acá de trading a partir de los 100 dólares mira dónde está 34 dólares de ganancias ya es muy bueno ok ojalá que mañana reviente las 50 lo subimos como mínimo tenemos un gap acá también a esos 146 144 dólares ahí en Roku Roku para largo plazo es muy buena ok muy buena y eso esa entrada de los 100 dólares fue muy buena para pegarle ahí ok Lulululu espero que haya sacado ganancias ya en Lulululu al menos que la quiera llevar para largo plazo ahí en la 200 rechazo en la 200 384 las entraditas fueron acá a partir de los 279 muy buena ganancia en Lulululu ok sí muchachos sabemos que estamos invirtiendo en esto por el dividendo que paga pero ojo que lo pueden recortar tarde o temprano ahorita está pagando más del 20% en dividendo ok otro puede decir oye Ale tú estás loco métete una compañía de esta ojo mientras lo estás pagando excelente si no lo pagas dices tú bye bye ok porque estamos esperando que venga a buscar la 50 que es una entrada técnica por debajo de la 20 nos gusta la 50 porque la 50 la ha tocado siempre ok la ha tocado siempre así que ojo nos puede dar esa entrada a la 50 así que ahí la tenemos ok para pegarle a zinc ok compañía de transporte de vagones ok tenemos vamos a revisar también la compañía de nuestro tío Warren Buffen ahí dándonos entradita técnica pegado a la 20 a los 3 a los 3 45 aunque a mí me gusta un poquito más abajo pegado a la 50 porque también lo ha hecho y ha venido a buscar la 200 también a la 50 a partir de los 3 27 ahí es una entrada técnica si viene a retroceder mañana y viene a buscar la 50 excelente ahí sí tenemos una otra entradita ok a mí me gusta la 200 pero que van a buscar la 200 nuevamente ni idea ok porque siempre ha tocado la 200 ok no es la primera vez que lo hace aquí no podemos echar esto en cuenta porque es cuando cayó la enfermedad pero desde 10 de octubre de 2020 volvió a tocar nuevamente esto hasta el 26 de noviembre del año pasado ok una entrada técnica la 20 o la 50 ahí la tenemos tremenda compañía ok tremenda compañía vamos a revisar ahora las chinas como les fue a las chinas les estoy yendo muy bien muchachos pero que están sacando ganancias sacando profit ahí baba 117 para pegarle si vas para largo plazo es que se dieron muy buenas entradas las últimas que se dieron fueron pegadas a la 20 a partir de los 108 sacando ganancias diríamos ahí NIO NIO reventó hoy la 50 y ahí apoyo muy bueno NIO puede seguir levantando aún vamos a ir la semanal como la tenemos NIO puede venir a buscar los 25 ok rechazo en la 20 podríamos tener ahí en NIO ya para entrar a NIO yo diría que ya se fue el movimiento por lo menos a la 20 o cuando la 20 traspase la 50 podremos irnos con el movimiento también hasta la 200 pero el problema es que en la semanal tenemos la 20 ahí con mucha fuerza vendedora desde mucho tiempo ok desde diciembre del año pasado no la podemos romper la 20 en la semanal así que cuidadito ahí con NIO ok ya diría que el movimiento ya se fue Baidu uy esta lo hace muy bien Baidu tremenda ok ojalá que eso solucione esto que no sea solo solo cantaleta las que están diciendo que van a llegar a un acuerdo y al final digan que no y se ven a tumbar ves esto como manipulan el mercado te estás dando cuenta esta es pura manipulación uno tira de un lado el otro tira del otro uno dice no no hemos llegado a un acuerdo el otro dice si vamos a entregar todos los documentos que nos están pidiendo y mira esto mira esto espero que hayan aprovechado acá 114 104 100 dólares porque estas entraditas se trajeron se trajeron acá que eran oportunidades que estaba difícil si pero que estaba oportunidades que había muy buena oportunidad en el mercado sino que aprovecháramos y hoy vas a estar viendo oportunidad aquí a partir de los 153 cuando no la viste acá a los 100 dólares no 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 aquí es para sacar ganancia ahí no es para meternos en este momento mira rechazo en la 200 tanto en la en la semanal como en la como en la diaria ok Tencent otra esta nos está dando entraditas últimamente ok Tencent recordemos que estas empresas son las que manejan la economía china tú crees que China va a caer que caiga en recesión no China dice no yo no voy a caer en recesión yo no voy a tirar mis compañías por eso voy a darle acceso a esta gente que revise los papeles vamos a ver si es verdad ok ahí tenemos a Tencent a partir de los 50 dólares para poderle pegar a Tencent no se ve nada mal a los 50 pero que aquí es los 38 38 la última que le pudo pegar los 45 que también se anunció y ahora 5 dólares de ganancia por cada acción no estaría nada mal que habíamos venido a buscar las 50 a partir de los 54 en la semanal tenemos ahí el curso de líneas móviles probablemente lo venga a buscar los 54 también ahí está aún tiene movimiento ok pero siempre con cuidado con gestión de riesgo porque si se desproma imagínate que diga nuevamente no, no hemos llegado a ningún acuerdo y todo el mercado chino otra vez para abajo por eso se saca ganancia pero siempre quedando adentro de movimiento ok PDD ahí mira pegado las 50 a partir de los 49 dólares bajista el movimiento pero ahí se puede sacar ganancia si tú le pegaste por lo menos por debajo de la 20 a partir de los 39 36 23 que se anunciaron ahí sacando ganancia pero que estés aprovechando ok vamos a terminar con FUTO otra volate el FUTO pero te deja buen billete para hacer trading ok siempre FUTO me ha gustado para hacer billete entra, salís entra, salís ok ahí 41 esa entrada de los 32 fue muy buena y esta que fue espectacular a partir de los 21 con 83 ya se sacó ganancia cuando esto viene a buscar los 45 tenemos vela verde superando la vela roja el problema es que no sabemos cómo mañana vamos a estar porque ahí tendríamos una entrada una vela verde superando la vela roja es continuación alcista puede venir a buscar los 45 puede venir a buscar los 48 dólares también cuidado ok estamos en el semanal siempre la ha respetado ok le ha respetado desde 26 de julio de julio del año pasado no ha podido romper la 20 ojo cuidado cuidadito ok cuidadito cuidadito vamos a ver qué pasa recordemos que esta noticia está desde el año pasado que la van a sacar de la bolsa de Nueva York por eso es que no la ha podido romper ok vamos a ver qué pasa en los próximos meses muchachos vamos a echarle un hojazo a las cripto más que todo a BTC como lo tenemos en este momento vamos a ver BTC ya sabemos que como se mueve el rey se mueven todas las demás ok la tenemos ahí a partir de los 46.541 en una compresión ya sabemos que estamos esperando y casi vino a tocar la 20 nuevamente ok a veces no es necesario esperar que venga a tocar la 20 100% ok ahí vino a tocar los 45.143 me gustaría que caiera un poquito más si viene a buscar la 20 44.629 estupendo pero si viene a buscar como lo hizo anteriormente que no la tocó por lo menos a los 44.769 ahí hay una entrada técnica hasta la 20 para tomar ganancia ok estamos protegidos por la semanal que no la hemos perdido si la perdemos lo metemos en compresión ahí ok es lo mejor que nos puede pasar pero no podemos perder la 20 nuevamente no podemos perder la 20 no lo podemos hacer ok esto es para BTC ahí son las entraditas la 20 pegadito a la 20 el movimiento acá una vela en decisión que está en este momento o el martillo ojo cuidado porque se está debilitando el movimiento tenemos volumen estable en este momento ojalá que entre más la vela va a iniciar a las 8 de la noche hora de Nueva York siempre tiene que formarse por encima de las 50 semanales si lo hacemos debajo ya entramos nuevamente en compresión aquí lo que está esperando BTC es liquidez buscar liquidez fuerza un retroceso sabes como cuando uno va a correr que retrocede es para agarrar más impulso es lo que está haciendo BTC en este momento buscando liquidez agarrar fuerza es suf reventarla a 200 porque esto está fuerte ahí ahí hay mucha fuerza vendedora a esos 48.191 que ya lo vino a buscar dos veces y tú sabes que cada vez que va golpeando un soporte una resistencia el movimiento se va a ir debilitando y como no lo puede romper pues se va a caer nuevamente y si perdemos la 20 si perdemos la 20 caemos nuevamente ojalá que nos des entrara a partir los 40.000 dólares que sería muy buena entrada para pegar y no vaya a estar preguntando uy le puedo pegar ahí no démosle si tú estás invirtiendo en criptomonedas démosle y te vas para las otras porque aquellas van a caer el doble las al coin ok pero mientras BTC se está manteniendo ahí no pierde la 20 en este en este rango que está haciendo quien está saliendo de fiesta son las demás por ejemplo ADA ADA lo está haciendo muy bien ahí donde está para poder entrar en ADA ahí no pudo romper la 20 semanal necesitamos un rompimiento un apoyo para irnos hasta la 50 donde me gusta ADA ya se derro muy buenas entradas a la 20 podría ser a partir de los 109 para pegarle Ethereum Ethereum no está haciendo mejor que BTC rompiendo la 200 ok vamos a ver la semanal como la tenemos sobre las 50 la 20 muy bien si la vela se forma a las 8 de la noche hoy para Ethereum sobre la 200 y que se mantenga ahí muchachos no hay nada que lo detenga ok no hay nada que lo detenga quien lo va a detener va a ser BTC el movimiento que haga es el único que la puede detener porque si BTC se desploma nuevamente a buscar a la 20 a buscar esos 44 mil dólares Ethereum también va a venir a buscar las líneas móviles en la semanal ok va a venir a buscar la 20 también y esos 3228 y una vez venga a tocar la 20 entramos en la técnica de Ethereum para pegarle nuevamente ahí ok esos son los puntos que estamos buscando la 20 tanto para Ethereum como para BTC ok veremos a ver que pasa muchachos la dejemos aquí pendiente tanto los dos mercados nos están dando en algunas posiciones ciertas entradas pero en otras estamos esperando el movimiento que despegue por ejemplo BTC y Ethereum nos vemos en la próxima que Diosito me lo bendiga pasen una estupenda tarde cuídense mucho un fuerte abrazo saben que se les aprecia de corazón bye bye hasta la próxima chau